Bienvenidos amigos una vez más. Seguimos aquí en Guanajuato, Guanajuato y esta vez estamos aquí con, bueno estamos en Cafetal, que es un café que se encuentra aquí en Guanajuato y es muy popular y ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero estamos aquí con Greg. Greg. Hola, buenas noches. Sí, sí son noches y pues sí, un placer de estar contigo. Gracias por estar aquí en el show, The Can I Have a Slime Show. Antes que nada pues queremos, hablemos un poquito más de dónde estamos. Este lugar ya dijimos que es un café, pero díos un poquito cómo empezó el café. Bueno, Cafetal empezó hace 17 años, en el 2000, bueno abrimos las puertas en enero del 2005 y entonces hace 17 años, este día pues estábamos ya, bueno ya más allá del concepto, estábamos instalando maquinaria, muebles, y entonces también estamos lidiendo con lo más lo más lo más duro, lo más difícil así realizando el sueño para que para que fuera realidad. Y pues si es algo de trabajo este en y y bueno, Cafetal nació a mi de mi Amor al café. Yo tenía como hobby ya tostando café y siempre mi sueño guajiro había sido poner un café. Entonces llegó el momento que había un café aquí en Guanajuato que se llama Spanglish y los dueños de hecho eran de Denver. Y los dueños me ofrecieron su café y decían no, pues quedaría perfecto para ti. Pensaban no, mi carrera, sí quiero hacer algo así pero no es el momento. Y luego cuando lo pensaba, lo pensaba y les decía que les dije ya finalmente sí, dijeron ups ya vendimos el negocio a otra persona. Y bueno, quedé un poco decepcionado y pensé quizá mejor empezar desde cero. Entonces pues esto es el cero más diecisiete. Y este es el primero. Es el primer café que abrimos. La matriz o el útero cafetero. Y pues sí. ¿Y ahorita cuántos tienen? Son cuatro aquí en Guanajuato capital. Y bueno, yo estaba antes de Cafetal pues yo me dedicaba a la música clásica. Tocaba en la orquesta sinfónica. Soy cornista, toco el corno francés. Y bueno, veía el café como una manera de tener un futuro un poco más seguro. Pues un negocio que me diera lo que la música no alcanzaba a darme. Pero también estaba igual de apasionado acerca del café, del buen café, del arte del café, que pues de la música. Yo había tocado mi instrumento durante casi toda mi vida. Y también desde casi la misma edad de empezar a tocar, empecé a tocar, digo tocar, tomar, degustar y disfrutar el buen café. Entonces pues... ¿Y eso cómo era? Porque ¿de dónde eres? O sea, cuando empezaste a tocar el corno. ¿El corno francés? O el French horn. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 10 años cuando empecé a tocar. Yo crecí en Tucson, Arizona. Y pues tenía la obsesión de tocar un instrumento de metal. Empecé con la trompeta a los 9 años. Y luego a los 10 años pues me gradué al corno. Y bueno, pues desde los 12 años pues tocando en orquestas juveniles. Entonces a los 12 años en Tucson, Arizona, ¿qué era el buen café? El que compraba mi mamá en la tienda de los italianos. Ellos tenían café en grano. Y creo que cuando tenía como 12, 13 años me regalaron un molino así de manivela. Y no, pues estaba obsesionado. Y luego a los 30 y tantos años pues empecé a tostar café. Y eso fue como otro mundo. ¿Y eso era todavía en Estados Unidos o ya aquí? Estaba en Monterrey. Ah, ok, ok. Estaba trabajando en la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma del Nuevo León. Y pues un amigo me dijo, oye, mi papá conseguió una máquina para tostar café. Y me ponía a pensar, ah, pues podría usar esto y otro y otro. Y bueno, en pocos días ya estaba tostando. Bueno, primero quemando café y causando escándalos. Y luego, este, y sí, ya de ahí empezó el sueño guajiro de, ah, algún día voy a poner mi negocio, mi café. Ok, entonces, pues aquí estamos. Ok. Y diéndose un poquito más acerca de ti, ¿no? Acerca de la música. De esto, de la trayectoria del French Horn. ¿Cuándo dejaste de tocar? ¿O sigues tocando? Sigo tocando. Bueno, en teoría. Ya. Este, la pandemia me afectó muchísimo. Y no sale el instrumento de su estuche cada día. Y tampoco me, no hay mucha, o sea, antes de la pandemia, cada rato, pues me invitaban varias orquestas en la república a tocar como de refuerzo. Y no me han invitado. Entonces, como que ando un poco desanimado. Si alguien por ahí necesita un cornista, soy muy bueno. ¿Cuál es el Instagram? ¿Qué te pueden contactar? Este, café. Sí. Café Talgeteo, creo. Ahí lo pueden contactar. Oye, y para la gente que, bueno, todos sabemos del COVID y todo eso. Pero, ¿tú piensas que todavía no has llegado a lo que tenías antes? Así como condición para tocar el French Horn o ya llegaste a eso? No, sí, este, sí hace, uy, ya casi un año me dio COVID. Y, pues sí, sigo con secuelas y, no sé, es cuestión de ver. Tengo muchos compañeros músicos que han sido profundamente afectados por las secuelas de COVID, entonces sí es un muy buen punto. No, ni siquiera se me había ocurrido, pero sí es un peligro. Perdón por detrás de las malas noticias. Bueno. Bueno, pues, entonces, este, yo sé que se está haciendo muy como sonar, no encuentro la palabra ni en inglés ni en español, pero para que la gente sepa, este es un café que es bien reconocido en todo Guanajuato y a lo mejor en todo Guanajuato el estado y también internacionalmente, porque viene mucho turismo aquí y mucha gente sabe de ti, sabe en otros países, del lugar, del café. Entonces, ¿cómo se dice? Eres muy como sonar cuando no quieres decir mucho, como decir, soy el mejor. Bueno, claro que es el mejor café que hay. ¿Cómo? Humilde, ya. Ah. Porque también a la misma vez tú eres un buen French hornista. No sé cómo se dice. Cornista. Cornista a nivel mundial, por lo que he oído. ¿O eras? Bueno, era, este, no sé, realmente. Tengo que, o sea, estoy, como estoy un poco fuera de circulación, pero, este, pues lograba tocar en algunos lugares donde, pues sí. Pues dinos, internacionalmente, ¿dónde fuiste? ¿En qué orquesta has tocado? Bueno. Bueno, he tocado, bueno, aquí en México, bueno, tengo ya, que más de 30 años aquí en México, así como integrante, así en la nómina, etcétera, he tocado en la Filarmónica del Bajío, aquí en Guanajuato, en la Filarmónica de Jalisco, en Guadalajara, he tocado en el en la, como digo, la, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, estuve ocho años ahí como cornista principal, aquí en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y luego, pues de planta era la, la, la última, pero como de freelance, he tocado en, otra vez, en, varias veces en la, la Sinfónica de, digo, la Filarmónica de Jalisco, en Guadalajara, en la Sinfónica de Jalapa, en la Filarmónica del Estado de Querétaro, en la Sinfónica de, Orquesta Sinfónica de Michoacán, estaba como interino en la Orquesta Sinfónica de las Artes, he tocado en la Orquesta UU, hay dos orquestas en Chihuahua, y creo que fue la Filarmónica de Chihuahua, pero, uh, me van a matar, sí, sí, me equivoqué, uh, y, ¿dónde más? Bueno, se puede decir que has estado en todo México, tocando en todos los... Sí, solo un par de veces en el, en, en el DF, pero sí he tocado en la NESA, en la, en el Auditorio Nacional, um, sí, algunos donde... Sí, hay otras. Bueno, etcétera, lo dejamos en etcétera, pero, entonces, regresemos un poquito más al café, ¿no? Este, porque te quiero preguntar, creo que una vez me contaste, pero no me acuerdo muy bien, que, no sé si tú lo compras directamente de los cafetaleros, o tienes tú tus propios cultivos, no, no me acuerdo, si nos puedes decir un poco más. Los propios cultivos, es, es el sueño guajiro ya, ya de ahora, pero, eh, para garantizar la calidad del, del café, pues, hay muchos factores que, que, que contribuyen a la, a la calidad de un, de, de, de café, y bueno, la, el lugar, la altura, su, cómo está cultivado, eh, cómo está procesado, este, ah, ya, ya, en las primeras 48 horas después de estar piscado, ah, y estoy involucrado en eso, ah, tengo un, ah, pues, un amigo en, en Coatepec, Veracruz, que, pues, tiene un cafetal, y, y ahí en su cafetal, pues, está su beneficio, y, pues, el café, como él, y, y su gente, pues, procesan el café, a mí, en lo personal, me gusta mucho, aparte, es un café de altura, y todo, entonces, lo que, yo he invertido en, en su beneficio, y, lo que, hago muchas veces, es, compro el, la cereza de café, a otros, eh, productores de café en, 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 en la zona, y luego hacemos el proceso ahí, en el, eh, en el, en el, en, en el beneficio, traigo el café parcialmente procesado a Guanajuato, en mi cochera, tengo el beneficio seco, donde, quito la cáscara, y hago la selección de, del grano, y, luego, pues, lo traigo para acá, o, más bien, a, a, a la otra sucursal, donde tenemos la tostadora, y lo tostamos, todo el café que vendemos aquí, lo tostamos nosotros, y, una gran parte, es algo que, bueno, no es, todavía no estamos a cien por ciento, pero, algún día, cien por ciento del café, va, va a haber pasado por, el beneficio, eh, húmedo ahí en, en Coetepec, y seco aquí. O sea, excepto por el cultivo, ya casi tienes toda la, la, como la producción vertical, ¿no? Sí, 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 exactamente. La integración vertical, vertical integration. Sí. Sí. Que eso me recuerda mucho al cannabis, ¿no? Es muy parecido, eh, especialmente cuando lo hablas así como la semilla, el grano, porque la semilla, el grano del cannabis es también un alimento, pero cuando lo ves también estás hablando de la humedad, de la altura, todo eso, la tierra, tiene que ver cómo va a ser el café, ¿no? Claro. El producto, y es lo mismo que el cannabis, es la altura, la temperatura, hasta los bichos, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con eso. Entonces, hagamos un segue a cannabis. Empezaste a tomar café a los 10 años, ¿cuándo empezaste a consumir cannabis? ¿Nacabis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En esos tiempos creo que le llamaban la marihuana. Ah, la, la... Sí, sí, bueno. Yo soy de la edad cuando en, ahí en Gringolandia, donde crecí, todavía se refería a la, a la marihuana como grass. Ok. Luego, este, era el, ya, ya me sentí como viejito cuando una vez quería score some grass y me quedaban viendo como... No, eso no se dice ya. Pero sí, sí, tengo que confesar que, bueno, a los... Te voy a contar de mi primera experiencia de marihuana. Una amiga me mandó unos brownies que había hecho en su, en, en, bueno, en su dormitorio, en, en su universidad. Yo estaba en la universidad Indiana University, la universidad de Indiana en Bloomington, Indiana. Y fue mi primer semestre como, este, estudiante de, de corno francés en la escuela de música, que es una escuela súper famosa y enorme e intimidante y todo. Y la orquesta, la, 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 la orquesta filarmónica estudiantil, pero no se oía nada de estudiantil. Eran los, la, los, las, las, las superestrellas de, 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 bueno, de, de hoy. Ya, 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 pero en aquel entonces, pues... Me llegó, me llegó, me llegó, me llegó al paquete de los brownies a las dos de la tarde y empecé a, eh, eh, digustar, vamos a decir. Y bueno, se había un poco extraño. Y en la noche, la filarmónica de, de, de Indiana University iba a tocar la quinta sinfonía de Mahler. Y conocí a la sinfonía, pero nunca la había oído en vivo. Entonces fui al teatro, me senté en mi butaca y ¡pum! Ya entendí la palabra Pacheco. Y fue una de las experiencias musicales más increíbles de mi vida hasta esa fecha. Y siempre me acuerdo de esa, de ese, de, de esa experiencia. Y cada que escucho, que oigo frases de la quinta de Mahler, pues sí, pues la he tocado varias veces. Entonces, me acuerdo de eso. Y sí, hay un... Cuando, cuando lo toco, cuando toco, pues en mi pequeño papel que, que, que tenga, pues... Tengo que decir, pues, le meto un poco de mi Pacheco, que es de, 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 de esa noche. Pues, ¿sabes? Esa es como una de las mejores historias que he oído. Que, ojalá, ir a una sinfonía o no sé qué, a una orquestra. Una de las mejores, donde están tocando uno de los mejores estudiantes que había en ese tiempo. O sea, no he escuchado algo así. Usualmente estábamos con amigos, estábamos en una fiesta, cosas así. Esa es como la mejor que he escuchado, ¿no? Así como, que tengas música de la mejor música y estés super high. Y que sea la primera vez, it's gonna blow your mind. Sí, sí. Estaba bien... Ah, no. Memorable e impresionante. Tengo, tengo que decir. ¿Y cómo ha sido tu, tú, como se llama, tu consumo desde ese tiempo? Bueno. ¿Tu relación con la planta? Mi, bueno, a partir de ese momento estaba intenso. Yo creo que afectó un poco mi entrega a mis estudios porque mi finalidad era llegar al viernes y luego, no, quizá empezamos el jueves. No, vamos a empezar el miércoles. Y ya, ya el tercer año en la carrera andaba pacheco todo el tiempo. Y hay músicos que sí, sí pueden tocar así. Yo no. Yo, no, pierdo, pierdo la pista. Y, este, entonces sí, como que impidió quizá un, pues por un tiempo mi desarrollo como músico, pero, pero sí, este, ya de entre los 18 y 20, 21 años, era una cosa muy habitual, pero muy habitual. Y luego, pues, empecé a, pues sí, me daba cuenta que disfrutaba más la experiencia si no lo, si no lo hiciera cada rato. O sea, si esperara algunos meses, pues la experiencia era más como quinta de Mahler. Y, y así, entonces ha sido desde como los 21, 22 años, para acá ha sido algo muy esporádico, pero al igual bastante intenso cada, cada vez. Ah, en cuanto a comestibles, ah, me estoy acordando de, de una pizza que hice, o sea, yo estaba como que, lo que, o sea, algo que me atrajo a la, a, 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 al, al negocio de café, es, pues, sabores y aromas y siempre decía, ay, no, es que el, el aroma y el sabor de cannabis no, no se combina muy bien con chocolate y todo el mundo haciendo brownies. Entonces, yo decía, es, yo decía, es algo más, más salado, como con otras hierbas para hacer como una, una, una pasta, una, una salsa para una pizza. O, o algo así. Entonces, pues, ya en Monterrey, mis compañeros de la orquesta, pues hicimos unas pizzas. Y creo que, ah, pasé todo en una semana completamente pacheca, pacheco. Ah, y deliciosa la pizza, sí tenía razón que, su, su, sobre todo la indica, ya, ya la sativa como que tiene su aroma muy, o sea, cuando estaba estudiando en, en, en Europa, estudié un tiempo en, 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 en Viena, y, pues, lo que compraba ahí era hashish. Y hashish, pues, ya, ya ahora sé que, pues, es, es la resina o está derivada de la resina, pero de, 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 de sativa. Y lo que conseguía en Estados Unidos era indica. Y, bueno, son, son, son sabores, aromas muy distintas. Pero la indica, pues, definitivamente, así como, este, orégano, este, albahaca mejoran, se hace un, se hace muy buen mancuerno, así, en cuanto a sabor. La sativa, yo creo que sí podría combinarse muy bien con chocolate. Pues, ¿sabes? Hay unas que se llaman chocolate, o chocolate, que ya, o sea, ya, 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 hoy en día son puras híbridas, son sativas híbridas que han cruzado. Y ya casi ni siquiera puedes saber qué es qué, pero es más los sabores, ¿no? Han, han, han hecho las, las cruces que han hecho es para intensificar los sabores. Entonces, ahora ya saben a chocolate, ya saben a piña, ya saben a mango. O sea, yo te dije la otra vez que te iba a traer una y ya se me olvidó. Pero hay una que sabe a, ya no me acuerdo, como a guayaba. O sea, huele a guayaba y no le adicionaron nada. O sea, ya los terpenos que cruzaron, es, ¿cómo se llama? Sabe a pura guayaba. Y es muy interesante y como tú dices, hay unas que saben a menta. Entonces, esa como para chocolate sabe muy buena. Entonces, te iba a preguntar eso, o sea, ¿has probado las nuevas, yo sé que vas a Estados Unidos todo el tiempo? ¿Has ido a los smoke shops? ¿Has, no, a los dispensarios? ¿Has visto esas nuevas strains que tienen por allá? De hecho, hace unos días regresé de Los Ángeles y mi hermano, siempre me quedo con mi hermano, y mi hermano vive a tres minutos de Med Men, que es como el Apple Store de Cannabis. Y este, sí, o sea, estaba así, este, olfateando las cosas que tenían, pero como que algún día de esos, pues, cuando tengo, pues, un tiempo para estar completamente tranquilo y, pues, voy a, voy a, voy a catar de verdad las, las opciones que hay. Pero, este... Sí, te lo recomiendo. O sea, con lo que estabas hablando de los sabores. Pues, creo que ahorita hay un show en la Ciudad de México que lo hace este Axel de... Hay una empresa que se llama, bueno, hay un empresario que se llama Axel y él tiene una empresa que se llama Micellia y hacen puros, este, pura comida, ¿no? Con cannabis, infusionada con cannabis. Órale. Y hay otro grower que se llama Cultivo Dude y creo que ellos dos están, tienen ahorita un programa en YouTube donde hacen pizza con cannabis. Yo estuve en uno de los primeros que hicieron, estuvo muy padre, pero sí. Y Axel le gusta mucho la comida y lo primero que quiso hacer fue una pizza. Lo que realmente destacaba es cuando hicimos pizza, fue el pan de ajo. Así, la combinación de ajo y cannabis y aceite de oliva. Bueno, todo infuso en el aceite de oliva para extraer. Y estábamos así, ¡ay, esto está increíble! Y luego, pues, el monchi, este, empezó a, empezaba a prevalecer y, no, por eso quedamos tan horriblemente pachecos por varios días. Pero, sí. Oye, ¿y has probado este café con CBD? No, 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 es interesante. Lo que me han dicho es de que lo infusionan allá en Estados Unidos. Aquí ya lo, lo compran en México, los granos, no sé, ya está, ¿cómo se llama? No, no, que lo tienen que, ¿cómo se llama? Tostar e infusionar allá. O sea, no, no es como si compran ya el café granulado y listo para, para ver y luego le ponen THC. Que lo tienen que infusionar cuando lo están tostando. La verdad, no sé cómo funciona eso, pero sí, hay una empresa en Colorado y hay varias en Estados Unidos que venden. Y, y bueno, pues, este, no queda muy volátil la, o sea, ¿cuál es el, 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 el punto de, de, ah, bueno, Flashpoint? Oh, de Flashpoint. ¿De CBD? Bueno, el, el punto de, de vaporización es 170 grados. Ajá. Entonces, no sé a cuánto llega cuando estás tostando café, mucho más que eso, ¿no? Mucho más, mucho más, como 220. Entonces, tendría que ser después de tostarlo. A lo mejor. Sí, bueno, lo que hacen con, eh, cuando meten sabor. Por, yo creo que, ya, ya estoy pensando que ya no está, ya no está tan popular el, el grano de café con saborizante como hace unos años. Era algo que realmente aborrecía. O sea, lo que, o sea, tuestan el café y luego, este, ah, usan atomizado, o sea, atomizan el, el extracto de sabor. Y, cuando está en su proceso de, 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 de enfriamiento, es cuando, este, se, se fusiona el, el, el café con, con el saborizante. Me imagino que ha de ser algo así con, con el CBD. Estoy seguro que sí. Porque lo que están haciendo ahorita es de que agarran como golosinas, como sabritas, este, churritos, churruma. O sea, cualquier golosina que des en la tienda, los abren, los, les, los atomizan con THC, las meten otra vez y las cierran. O sea, es totalmente ilegal. Por varias razones, ¿no? No nada más porque es ilegal el THC, pero porque están abriendo una marca y volviéndola a empaquetar con THC. Pero así es como están haciéndolo ahí en Estados Unidos y acá. Entonces, me imagino que es lo mismo con el café. Nada más, como dices, cuando se enfría, spray y ya, vuelve, y empecarlo. Pero algo, bueno, no sé si, no, nadie vende THC porque eso es ilegal allá. Me imagino que aquí se lo venden, café con THC. Pero sería algo muy raro porque, bueno, no, no, porque el CBD, lo que me gusta, yo lo he probado, es de que cuando yo tomo café y la razón por la que, una de las razones por la que no me gusta es porque me acelera mucho, ¿no? Y me empieza a dar como así, no me gusta cómo se siente. Pero cuando te lo tomas con CBD, no se siente eso. No sientes como ese, esa taquicardia, le dicen. Bueno, ¿es taquicardia? Sí. Entonces, me siento como que quiero hacer cosas, pero no siento esa condición. Interesante. Lo nivela, ¿no? Y no te pones high porque es pro CBD. Sí. Entonces, está buena esa parte. Bueno, pues, próximamente en café tal. O sea, puedes tener tu droga, que es cafeína, pero regulada con el CBD, con la otra droga. No. Bueno. ¿Y tú alguna vez has cultivado? O sea, o nunca has... ¿Café o... No, cannabis. Cannabis. No. ¿No? No. ¿No te da? ¿No te gusta tampoco mucho cultivar cosas? Fuera de cannabis. Pues, el café me interesa. Pues, el café me interesa. Bien. Pero, y tengo cierto conocimiento al respecto. Pero, yo, pues, he matado muchas plantas. Ah, de muchos tipos y no, 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 no soy, no soy muy, no soy gran amigo de las plantas. Me gustan, pero no les gusta comerlas y fumarlas. Te gusta comerlas y fumarlas, pero no cultivarlas. Sí, así es. Y beberlas. Pues, mira, ojalá que cuando, en algún futuro, quién sabe cuándo, en México se legalice, pues, puedas a lo mejor plantar al lado de tu café, algunas plantas de cáñamo o de cannabis. Y a ver qué. Y a lo mejor te puedes plantar tu propio CBD y infusionarlo ahí mismo. Eso sí, sí me llama mucho la atención y yo creo que ya te voy a estar pidiendo asesoría. No, verdad. Hoy, ¿cuándo fue? Fue hoy o ayer. Ganó una empresa de Canadá, ni siquiera mexicana. Una empresa de Canadá. Aquí en México se llama Cyber Brands. Ya ganó, bueno, todavía faltan unos procesos más en, ¿cómo se llama? En los juzgados, pero se fue hasta la Suprema Corte de Justicia, donde como ya es legal desde el 2017, cualquier cosa que tenga menos de 1% de THC, que significa el caña 1, y no les daban permisos, no nos da nadie permisos, aunque ya es legal. Alguien los llevó hasta la Suprema Corte, se llama Cyber Brands, y hace dos días ganaron ya, ¿cómo se llama? El juicio. No sé si ya dieron sentencia, pero básicamente la Suprema Corte les dijo que sí, no hay razón por la que Cofepris no les dé permiso. Si tienen menos de 1%, entonces todo se ha movido en México en base de, ¿cómo se llama? El judicial, el proceso de los, no de jueces, pero de esa parte judicial, y no del legislativo o del otro. Pero esas son buenas noticias, ¿no? Entonces todos estamos viendo qué pasa, ya que es fin del 2021 y todavía no se legaliza nada en México. O tampoco dan permisos para el uso del cáñamo, pero pues ojalá que en algún día. No sé si has visto también en Estados Unidos, ya hay varios bills para legalizar, en los Senados, Cámara de Diputados, pero pues aún seguimos sin legalización, solo en Canadá. ¿Has ido a Canadá últimamente? No. Cuando es legal, ¿no? No, este, me han platicado, pero no, no he ido. Pero, ah, una nota que leí hace unos años, y no sé qué seguimiento han dado en Colorado. Que la Sinfónica de Colorado, en sus, en sus conciertos de aire libre, muy poco después de la despenalización de, 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 cannabis en, en Colorado. Que estaban ofreciendo conciertos al aire libre en los parques para acompañar el, 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 la experiencia de, del, de la, de, de la, de, de la marihuana. Y digo, wow. Y así como mi, mi experiencia con la Quinta de Mahler. Sí, sí. Hay obras de trato, que también tienen en Denver, que puedes vaporizar, creo. Ah, sí. Exacto. Entonces, también hay mucho de, digamos pasar ahorita las motos. Y hay mucho de, ¿cómo se llama? De turismo, ¿no? Turismo canábico, desde que se legalizó en Colorado. Sí. Y me imagino que aquí en Guanajuato, que es, turismo es muy grande aquí en Guanajuato. Sí, también. Bueno, es algo que he estado hablando con mucha gente de aquí. Aquí se consume mucho cannabis, pero mucha gente dice que no. O sea, y todos saben que los turistas aquí están fumando y también los que viven aquí de Canadá y Estados Unidos, de alguna manera están consumiendo. Entonces, este, creo que sería una buena, gran oportunidad, ¿no? Una vez que se legalice en este. Oh, y también es una, una ciudad estudiantil. O sea, aquí es un gran consumidor de cannabis, pero nadie dice nada. Sí, bueno, todavía estamos en, en, todavía no, 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 no llegamos al, al momento, pero yo creo que muy próximamente. Ok. Bueno, entonces, aquí en Guanajuato, para la gente que no lo sabe, está Guanajuato viejo y luego Guanajuato nuevo, ¿no? Se puede decir como... Más o menos, sí. Hay como una, o sea, una piedra dividiéndolo. No es una piedra, es un cerro. Una montaña o algo así. Pero tú tienes cafetales, para que la gente sepa, ¿cuántos tienes y en dónde están? Bueno, aquí en, como digo, los cuatro cafés cafetal están aquí en el municipio de Guanajuato. Tres de los cuatro están en el centro de la ciudad. Uno aquí por sangre de Cristo, hay por paseo de la presa, hay uno chiquito, solo para llevar en, en frente de la, casi en frente de la universidad de Guanajuato, el edificio central. Y luego en las afueras, en Nuevo Guanajuato, tenemos otro, que es el centro de producción donde tostamos todo el café que usamos aquí. Ok. Entonces, gente que quiera venir para acá, ¿dónde te pueden encontrar en línea? O también vendes en línea, ¿no? Café. Sí, sí. En cafetal.com.mx, ahí tenemos una pequeña página web. Y, y hay, hay, hay venta en línea, ahí. Y, pues. Envíos a toda la república. A toda la república. Solo dentro de la república, no, no podemos exportar, exportar todavía. Claro. Y, ¿qué más te iba a preguntar? Cuando alguien venga aquí, ¿qué es lo que les recomiendas? ¿Cuál es el item que recomiendas a alguien que venga? Bueno, todos los cafés están, bueno, los hacemos con, con el grano que, que procesamos hasta cierto grado y tostamos absolutamente todo el café aquí. Y, también, este, desarrollamos un, habíamos desarrollado hace, hace varios años una línea de, de bebidas de chocolate que realmente son muy llamativas. La bebida básica se llama el beso negro, que es una bebida de chocolate, ¿no? Es otra cosa. Y, pero, ¿tiene café? Tiene chocolate solamente. Y, pero luego tenemos una cosa que es una combinación de un espresso con ese, ese mismo chocolate que se llama chocortado. Que, cuando, cuando yo me quiero dar un, un pequeño premio, es lo que, es lo que tomo. Aparte, entre la cafeína y la teobromina, te acelera un poco. Y luego tenemos una versión de esa que, muy políticamente, incorrectamente, que, que tiene muchísima cafeína, tiene un café hipercafeinado. Esa bebida y, 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 y combinado, así combinado con el mismo chocolate, se llama el Parkinson. Y, y luego, pues, básicamente los cafés y chocolates y, y los frappés son recetas propias. Y, y, simplemente, no, es, es, es un café de muy alta calidad y procuramos mantener un, un precio muy accesible para, para que sea para todos y de todos. Perfecto. Pues, amigos, ya ven, si vienen a Guanajuato, tienen que checar Cafetal. Tres aquí y uno en Nuevo Guanajuato, como le quieran llamar. Pero, pues, este, síganlos en, creo que me dijiste, Cafetal, GTO, en Instagram. Creo que sí. O luego lo checamos y lo pongo aquí. Ok, muy bien. Y luego pueden ir a cafetal.com.mx a comprar. Y a nosotros, si nos quieren seguir, este, nos pueden seguir en Cannabis Clan Podcast, en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, todo eso. Y, también, este es un audio podcast, entonces lo pueden encontrar en Amazon Podcast, Google Podcast, en todos los podcasts que puedan ver. Y, pues, Greg, muchas gracias por tomar el tiempo y dejarnos estar aquí grabando en la noche, porque ya sé que están cerrados. Pero, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ti y tu equipo. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Ok. Gracias. Hasta luego, amigos. Chao.